A través de un comunicado de sus abogados, Juan Jesús Lozoya Austin, hermano del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, rechazó que tenga una cuenta en la plataforma YouTube, desde la cual se difundió el video en que presuntamente se da dinero para sobornos. Signado por Miguel Ontiveros Alonso, su abogado defensor, aseguró que la difusión del video se ejecutó mediante la comisión de un delito, pues se creó una cuenta falsa y suplantando la identidad de Juan Jesús Lozoya, sobre lo cual presentarán una denuncia ante la Fiscalía General de la República. Expuso que cualquier información relativa al caso de Emilio Lozoya debe realizarse mediante canales oficiales, salvaguardando la vida privada y la propia imagen de quienes intervengan. Noticias TVT.